Tercera canasta, cuarto pan. El momento más importante de la misa. Uno de los chistes más ingeniosos sobre sacerdotes que escuché, y que quizá vos también escuchaste, cuenta que en un vuelo de avión en que viajaba un sacerdote, surgió un grave problema. Había una falla en el medidor de combustible. El tanque estaba casi vacío y sobrevolaba en el océano. La caída era inevitable y tenían apenas unos minutos. Se lo comunicaron a los pasajeros, que reaccionaron con horror, y les dijeron que como estaban a punto de morir y justo viajaba un sacerdote, iban a pedirle que diera una misa. El sacerdote dijo que era imposible, que era muy poco tiempo. Le dijeron entonces, bueno padre, al menos haga la parte más importante. El sacerdote se inclinó en su maletín, y luego de hurgar un poco, sacó una canastita y comenzó a hacer la colecta. Introduje esta reflexión con un poco de humor, porque frente a este tema suele haber en algunos cristianos un cierto malestar. Algunos fieles ven como inconveniente que los sacerdotes, en el marco de las celebraciones, hablen de dinero y de las necesidades materiales. Les choca que en algo tan espiritual como la Eucaristía, pueda entrar también el señor dinero. Parece una mezcla inadecuada y ofensiva. Pero, ¿cuál es el origen? ¿Y cuál es el sentido de esta ofrenda que hacen los fieles? El origen es remotísimo. En los albores del cristianismo, una de las cosas que identificaba a los cristianos, es que ponían los bienes en común. San Pablo en sus cartas, revela cómo la práctica de hacer colectas era usual entre ellos, para atender las diversas necesidades. Si bien es cierto que en la historia de la Iglesia se han desarrollado otras formas de reunir lo necesario, para los gastos del culto, el sostenimiento del clero y la atención de los necesitados, siempre ha existido la costumbre de realizarlas durante el culto eucarístico. ¿Por qué? Porque el dar una contribución material es un modo concreto de sentirse y saberse parte de un cuerpo, de una familia. Pero, ¿por qué la misa? Porque la misa es el corazón de la comunidad. Así se hacen presentes todos los miembros, también con sus necesidades y dificultades. Y porque no podemos venerar y recibir el cuerpo de Cristo, presente en el pan y en el vino, sino asumimos también un compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y sus necesidades concretas. Y porque además, con nuestra contribución ayudamos a hermanos que son, hoy, presencia de Cristo. Son aspectos indisociables de un mismo acto de fe. Son dimensiones que no pueden escindirse y que, aunque parezca raro, crecen simultáneamente. Por eso, cuando estés en misa y pase a tu lado el niño o la señora con la bolsita, trata de dar a esa acción tan simple un sentido hondo. Te estás ocupando del cuerpo de Cristo. ¡Gracias!